En todos los aspectos, a mí me encanta cuando la crítica es constructiva y me encanta cuando la crítica es con elementos de base. Nosotros hoy día nos enfrentamos a un equipo que el año pasado dio pelea hasta el último campeonato, hasta la última fecha, y que hoy día se armó con jugadores que son seleccionados chilenos. O sea, nosotros, discúlpenme, excepto Mario Salgado, que tiene un recorrido en el fútbol y que hoy día se ha reinventado, pero nosotros hoy día tenemos un equipo corto en cuanto al plantel y yo quiero ser muy equilibrado. Entonces, a mí me encanta lo que están haciendo los muchachos, me siento orgulloso de lo que están haciendo, porque somos un equipo humilde, con la gente que recién nos está empezando a apoyar. Anexo, quien sea el técnico, quien sea los jugadores, yo hoy día estoy orgulloso de dirigir este cuerpo técnico y este grupo de jugadores. Si la gente supiera el costo que tiene este plantel, si la gente supiera las condiciones laborales en las cuales nos desenvolvemos permanentemente, a mí me encantaría que averiguaran todo eso. Entonces, hoy día que el equipo se encuentre, por alguna circunstancia X, yo no digo que juegue bien, para eso están ustedes, pero hoy día Naval está puntero, dando una muestra de capacidad enorme. Nadie ha dicho que la segunda parte del campeonato lo ganamos en forma invicta. Nos convirtieron solamente tres goles como equipo. Y le reitero, dando muestras de un carácter con gente joven. Hoy día Naval no tiene nombre, sí tiene un gran contingente de muchachos que está con la ilusión de hacer las cosas bien. Y yo he manifestado siempre de que hoy día Naval, alejándose de los puestos de abajo, es nuestra primera misión. Nosotros queremos que Naval no sufra en el aspecto de la acumulación de puntos y que tengamos problemas con el descenso. Esa es nuestra primera misión. Yo hoy día quiero ser muy equilibrado. Indudablemente que vamos a disfrutar y estamos disfrutando con este gran logro, pero nos quedan todavía 22 fechas. Aquí los responsables directos de lo que está ocurriendo en la parte futbolística son exclusivamente los jugadores. Siempre ustedes saben de que cuando los resultados no se dan, el responsable es el técnico y cuando las cosas salen como están saliendo, pero cojo que tenemos todavía muchos desafíos, los responsables son los jugadores. Y a pesar de la corta edad, porque si también averiguaran, tenemos un promedio de 22 años, 8 meses en el camarín, el equipo ha dado una muestra, una soledad enorme. Hoy día a mí me hubiese encantado haber terminado a lo mejor jugando mejor fútbol, que lo hicimos. Pero a mí me gustaría que miraran el global y que me dijeran en qué momento el partido de Santa Cruz fue superior a nosotros. Santa Cruz me llegó a través de contraataques, más que de fútbol construido, y reconociendo en ellos un gran potencial, porque yo reitero, son un gran equipo. O sea, hoy día está López en el arco, está Diego Paso, con un paso por Católica, por Ternuco, con Ragnar, que tiene una ciudad de Córdoba, tiene a dos seleccionados chilenos que son el señor Gaveta y el señor Allende, tiene a Francisco Lara, tiene a Julio, tiene a Igor Ramos. Entonces, por favor, guardemos las proporciones. Yo todavía estoy feliz con lo que está haciendo el grupo. Y hago un llamado a la gente, que anexo al técnico que esté, a los jugadores que estén. Naval necesita que hoy día estemos todos juntos empujando. E indudablemente hoy día me toca a mí estar muy contento con el trabajo. Y esto es el fruto del esfuerzo de los muchachos, del día a día, de la parte física, qué importante ha sido el trabajo de Juan Díaz, qué importante ha sido el aporte de Cristian Olivares, que se sumó este año al cuerpo técnico, el preparador de arquero, el joven que viene a apoyarnos con el quinesólogo.